...polemizar y, digamos, entrar a imponer un criterio respecto a los principios de legalidad y de autonomía municipal. Sin embargo, nosotros debemos emitir opiniones, porque eso lo establece, los diferentes instrumentos de gestión, y bueno, en ese contexto es que se ha emitido esta opinión de la... El señor Regidor ha mencionado respecto a una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001. Es cierto, esa sentencia tiene vigencia hasta la actualidad, por cuanto allí se delimita que el principio de legalidad no significa autarquía o transgresión de normas. Todas las normas se dan dentro de un contexto estrictamente legales, y eso es lo que se hace. Se ha hecho en la gestión en la cual participa. Sin embargo, también debo mencionar que el año 2003 se ha expedido la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, la que está vigente, la 27.972. Y esa norma evidentemente es una ley orgánica, y como lo expresé en el momento oportuno, cuando hubo una reunión con los demás señores regidores, las leyes orgánicas, de acuerdo a la facultad que confiere el artículo 106 de la Constitución Política del Estado, establece que son estos instrumentos de gestión por las que determinan la organización y funciones de un órgano constitucionalmente autónomo. Si se tiene presente este artículo que mencionamos, la ley orgánica es la que define cómo debe estructurarse una municipalidad, y en ese contexto es el que se imiten estos instrumentos de gestión. También mencioné en ese momento que el artículo 194 de la Constitución establece la facultad y la autonomía que tienen las municipalidades en el ámbito administrativo, económico y presupuestal. Si esto es así, y también establece el artículo 195 donde dice que es, las municipalidades son competentes para organizarse internamente, estas normas es la que se han invocado.